Buenas noches. Pues, cenando con Jaegli, que tendría que haber sido un programa pro, activo, optimista, pero siempre nuestro querido Paraguay nos asusta con los acontecimientos, especialmente políticos. Ya desde la época de 1900, en la época de 1904, en la época de Albino Jara, en la época de la Guerra del Chaco, en la Guerra Grande, y en vez de ser un programa así pro, optimista, desgraciadamente tenemos que relatar las cosas que están pasando, que son realmente tristes, recurrentes. De nuevo volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que nos pasa? Estoy con Esteban y con... Regina. Esteban te dice, Antonio te voy a decir yo. ¿Cualquiera lo? Voy a... Bueno, son dos chicos del Partido Liberal que fueron protagonistas de todo lo que sucedió. Yo quiero que esto quede plasmado y grabado como la historia política de Paraguay para que nunca más vuelva a ocurrir. Por eso estamos acá y vamos a escuchar los relatos presenciales y reales de lo que pasaron estos jóvenes liberales. Regina es candidata a diputada por central. ¿Vos qué sos candidato? No, yo no soy candidato a nada. Pero en cualquier momento vas a poder ser. Totalmente, hay tiempo todavía para eso. Bueno, te agradezco mucho. Adelante. Buenas noches, don Alfredo. Primeramente agradecer el espacio que nos está dando para poder relatar lo que nos sucedió. Principalmente a los jóvenes que estábamos dentro del partido. Realmente esta lucha ya inició hace tiempo. Somos jóvenes que estamos en contra de la reelección vía enmienda. Por motivos jurídicos ya conocidos. Y estábamos en el partido. Vivimos momentos de terror. Donde lastimosamente perdió la vida. Fue asesinado uno de nuestros compañeros que nos estaba acompañando en la manifestación. Y realmente nos queda mucho por analizar luego de esto. ¿Qué es lo que debemos proyectar? ¿Cómo debemos trabajar a partir de esto? Porque marcó mucho en nuestras vidas. Así es. Muchas gracias por la invitación, don Alfredo. Comentarte también eso, ¿verdad? Que dentro del ámbito político, incluso esto va a quedar en la historia del Paraguay. Esto es un acontecimiento histórico muy importante porque marca justamente una línea de la forma de actuar de este gobierno y una regresión a tiempos oscuros de la dictadura. El ámbito político es lo que yo quiero resaltar de este suceso donde asesinan a sangre fría a un compañero. Donde el gobierno asesina a sangre fría a un compañero. Y yo creo que eso tenemos que recordar para que no vuelva a ocurrir este tipo de atropellos a los derechos humanos. Bueno, yo les tengo que decir, ustedes son militantes. Ustedes son chicos que hacen políticas desde jóvenes. Yo me dediqué mucho a la empresa, me dediqué al deporte. Y mi familia, esta casa es increíblemente una casa política del Partido Liberal. Acá se hizo la convención de 1962. Desgraciadamente acá se dividió el partido. Porque mi padre quería que el Partido Liberal fuera un partido protagonista de la política paraguaya. Pero esas ya son historias. Lo que yo les quiero decir nomás es que me decían, no te metas en política, Alfredo. Vos sos empresario. Y yo no me metí en política. Y me avergüenzo un poco. Me avergüenzo un poco. Ustedes tienen que estar felices por ser militantes políticos de un partido y tener ideas liberales. Yo después, recién después cuando se fue, Stroner me animé a hacer política. Le tengo que ser honesto. Pero me comprometí. Me comprometí con la libertad, con la democracia. Y fui bastante coherente. Pero ustedes desde un comienzo han podido lograr eso y les felicito. Lo que está pasando es tremendo. Es volver y regresamos otra vez a lo mismo de siempre. A la persecución, a la muerte, que la policía persiga a los políticos. Yo cuando era chico, en casa del Cerro de Cacupé, teníamos que encerrarnos en el comedor. Teníamos una vitrola, una vitrola cuerda. Y ahí teníamos un disco 78 RPM, disco duro, de 18 de octubre. No podíamos, teníamos que nos denunciaran por escuchar el 18 de octubre. Entonces cerrábamos todo y poníamos la vitrola. Y cuando escuchábamos el 18 de octubre, éramos felices. Te cuento nomás hasta dónde llegaba, ¿verdad? Los extremos. Y bueno, ahora que están las redes sociales, los teléfonos, las cosas han cambiado. No se puede más volver y regresar a lo de antes. Gracias a todas estas redes sociales, a las cámaras que tenemos en el partido, pudimos realmente ver lo que ocurrió en el Partido Liberal. Y gracias a la prensa también, ¿verdad? Gracias a la libertad de prensa. Así es. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó para que hoy podamos estar aquí es la prensa, ¿verdad? Porque si la prensa no llegaba a tiempo, yo estoy segura que iba a haber más vidas que lamentar. Los policías, asesinos, al momento de ver las cámaras, se quedaron congelados, no supieron qué hacer y tuvieron que huir. Nosotros pedimos socorro por Facebook, como no podíamos llamarle la policía, porque era la policía la que nos estaba atacando. Entonces empezamos por la red a pedir socorro, auxilio, están matando gente dentro del partido, prensa, vengan. Y me remonté en ese momento a... O sea, siempre escuchaba las historias de épocas de la dictadura, pero jamás pensé vivir esos momentos tan crudos, en donde por manifestarnos entran en un lugar que es propiedad privada, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, nuestra casa prácticamente, la casa de la libertad, entran con violencia y ya disparando a sangre fría sin dimensionar lo que estaban haciendo. Entonces nosotros creemos que este es el momento donde nosotros tenemos que estar más firmes que nunca, porque tenemos que defender esa libertad por la cual yo milito hace 10 años en el Partido Liberal, trabajo en política, me gusta decir lo que pienso, creo que el compañero también nunca tuvo esa experiencia tan dura en la cual vivimos, y nos remontamos a todo lo que pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, y decir que a pesar de toda esa represión, ellos luchaban por la libertad. Ellos no podían escuchar la Polka 18 de manera pública, no podían hacer un asado de confraternidad en nombre del partido. Sin embargo, nosotros tenemos tantas libertades hoy que no las estamos aprovechando, entonces invitarle también a los jóvenes que valoren la libertad que hoy en día estamos teniendo. ¿Cómo va a terminar esto? Y esperemos que termine, realmente no te puedo decir hoy cómo va a terminar, porque vemos muchos poderes fácticos enfrentándose. Vemos a un gobierno muy poderoso que utiliza toda la institución pública para lograr un objetivo, que es el objetivo de obviamente habilitar una reelección por medio de una enmienda. Y vemos a sectores que dicen ser de izquierda y sectores funcionales al gobierno, dentro del partido este último, que están apoyando justamente este proceso, esta violación a la constitución, este golpe parlamentario que se hizo. Pero por otro lado vemos una insurrección popular que está resistiendo justamente a estos usurpadores, avalados en el artículo 138 de nuestra constitución nacional. Y bueno, y es una lucha del pueblo contra gente que dice ser representante del pueblo. Yo creo que la gente está fortalecida. Yo creo que lo que pasó con Rodrigo es un mensaje muy claro de van a entrar a tu casa y te van a matar. Ese es el mensaje. Y viene con otro mensaje debajo, que es no permita eso. Yo creo que la gente es consciente de eso. Yo veo realmente que el pueblo se dio cuenta de eso. Yo veo que el pueblo quiere un cambio. Y no quiere ese cambio que dicen estos señores, de que la gente decida que vayamos a un referéndum. No, quiere evitar una reelección presidencial. Quiere hacer honor a la constitución nacional que dice reelección en ningún caso, porque justamente tenemos la historia. ¿Y la historia cuál es? La historia es que así lo habilitaron a Stroessner y así estuvimos 35 años de dictadura, donde como usted dice no pudimos escuchar la polca a los liberales. Y así como nosotros los liberales, otros partidos, se instaló el que si vos no sos de un partido no sos gente. Se instaló que si querías trabajar en la función pública tenías que ser afiliado a un partido. Y eso creo que no podemos... O sea, por nuestra democracia y por toda nuestra historia el pueblo paraguayo no puede volver a sufrir ese proceso nefasto de la historia paraguaya. Que no les pase lo que me pasó a mí. No me metí en política porque pensé que jamás me iba a tocar. Nos quemaron la industria tabacalera. El amigo de Stroessner fue perdonado porque era amigo de Stroessner. Tuvimos que malvender nuestra industria porque éramos liberales. No tuvimos justicia. Y eso de no te metas que a vos no te va a tocar, no es cierto. Te va a tocar. Hay que meterse en política. Hay que ser valiente. Y a todos los sectores, a los empresarios. Porque eso es lo que tiene la dictadura. Que no discrimina a la hora de golpear, a la hora de prohibir. A los empresarios, a los campesinos. Tenemos material en memoria de Rodrigo Quintana. Se nos termina el bloque. Pásen. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!